Muy bien, entonces, como dijo Eliana, pues esta sesión la preparamos entre Tricentis y Ceiba y vamos a hablar un poco sobre por qué consideramos que deberíamos considerar Testim para la estrategia de automatización de pruebas funcionales. Vamos a hacer la presentación principalmente mi compañero Juan Pablo Botero Vallejo que es coach técnico en Ceiba, él nos acompaña en Ceiba desde hace ocho años y en este rol pues Juan Pablo lidera muchas de las estrategias que utilizamos en la compañía en cuanto a prácticas para garantizar la calidad de los productos desde la ingeniería, la arquitectura, DevOps y en este capítulo digamos la automatización de pruebas funcionales. Y mi nombre es Andrés Cano, yo soy el gerente de tecnología de la compañía, soy co-founder de Ceiba Llevo 18 años trabajando en Ceiba, Juan Pablo lleva ocho años acompañándonos y bueno, pues vamos a compartir esta sesión en conjunto. Ceiba, para los que no la conocen, es una compañía que principalmente desarrolla software a medida somos una compañía que busca llevar tecnología e innovación a nuestros clientes con un equipo de trabajo de más o menos 650 personas muy apasionados por la tecnología y las soluciones innovadoras. Entonces les voy a contar un poquito de historia sobre cómo trabajamos en Ceiba tradicionalmente cuando la compañía inició pues trabajábamos muy en metodologías orientadas muy a ROOP, cierto, muy en cascada, muy orientadas a ROOP, cierto, donde teníamos unas fases hacíamos un análisis de las necesidades del cliente, un diseño de la solución y luego nos íbamos a construir, digamos, ese producto de desarrollo. Posteriormente lo entregábamos pues a nuestros clientes. En esa época, en el rol que yo lideraba en ese momento, tenía un equipo de personas que se dedicaban a hacer el testing de los productos y era, digamos, un tema bastante complejo, cierto, el timing de ordenar pues como los desarrollos para que coincidieran con el testing y demás y en esos momentos empezaba un flujo del testing o el equipo de testing devolviendo los productos hacia desarrollo porque tenían errores, luego no podíamos salir a producción. Había una serie de complejidades pues en el modelo. Hace aproximadamente unos 10 años, 11 años, Ceiba, digamos, en el mercado colombiano, incursionó, digamos, en adoptar desarrollo ágil, cierto, recibimos algunas capacitaciones, vimos cómo en otras regiones del mundo estaban utilizando la agilidad para ser más efectivos en la entrega de valor de estos productos de tecnología y incursionamos, digamos, en empezar a trabajar, digamos, con marcos como Scrum y todas las prácticas de desarrollo ágil, cierto, iterando ya mucho más corto los desarrollos y empezamos a entregar producto. En ese momento, en Ceiba tomamos la decisión de no contar más con equipos, digamos, de testing específicamente y desbordamos, digamos, toda la estrategia de la calidad hacia los equipos de desarrollo mismos. En las células de desarrollo y en los equipos de desarrollo buscamos que los desarrolladores se empoderaran mucho más de la calidad del producto que estábamos construyendo. Entonces, obviamente, pues digamos, esta nueva forma de trabajo nos planteó nuevos retos, cierto, tenemos un producto, lo queremos lanzar al mercado, lo ponemos en producción y vamos a hacer iteraciones cortas en las que vamos a ir modificando ese producto. Entonces, pues el reto está en que podamos seguir evolucionando ese producto y mantener el nivel de calidad del mismo, cierto. ¿Cómo hacemos para garantizar que el producto sigue funcionando adecuadamente en la medida en que vamos haciendo modificaciones en pequeñas iteraciones y entregando ese producto? Entonces, pues surgen nuevas prácticas, temas como DevOps, temas como pruebas continuas dentro de ese ciclo, en esos ciclos cortos. También cómo buscar que los desarrolladores o los diferentes actores de esas células de trabajo se empoderan, digamos, de esa calidad y implementan prácticas que ayuden a mantener esa calidad en el tiempo. Entonces, en general, empezamos a implementar, digamos, muchas estrategias desde diferentes aristas y en particular, pues quiero resaltar los esfuerzos por mantener, digamos, una estrategia de pruebas continuas buscando que diferentes tipos de pruebas, cierto, desde pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas funcionales de desempeño, inclusive de seguridad y diferentes validaciones que nos ayudaran a que en la medida en que íbamos evolucionando ese producto podíamos mantener la calidad del mismo. Podíamos tener feedback continuo de cuál era su estado de calidad, si estaba funcionando bien, si con algún requerimiento, por ejemplo, que habíamos desarrollado, habíamos entorpecido alguna funcionalidad que ya teníamos desarrollada en iteraciones previas y demás. Entonces, empezamos, digamos, a incentivar el uso de este tipo de prácticas. A nosotros nos encanta, digamos, trabajar este tipo de pruebas unitarias, de pruebas, perdón, continuas, teniendo muy en cuenta esta pirámide de pruebas que fue propuesta por Mike Hohn, que es uno de los promotores, pues, de la agilidad desde hace muchos años. Y, pues, Mike proponía esta pirámide que, básicamente, lo que nos muestra es, digamos, como cuál debería ser la cantidad de pruebas o los esfuerzos en cantidades de pruebas que deberíamos tener para los diferentes tipos de pruebas, ¿cierto? Entonces, en la base de la pirámide tenemos las pruebas unitarias que prueban, digamos, muy específicamente un componente pequeño, una funcionalidad pequeña o un método específico de alguna de nuestros desarrollos y validan que haga lo que tiene que hacer, ¿cierto? Tenemos pruebas de servicio y en la cúspide de la pirámide tenemos las pruebas de UI o las pruebas funcionales que integran, digamos, todo un flujo, muchos componentes, pero, pues, nos permiten validar también, como desde el punto de vista o desde la perspectiva de quién usa la plataforma, cuál es el resultado que va a tener en el momento en que está haciendo, digamos, una operación o una transacción con nuestra aplicación. Esta misma pirámide, pues, tiene, digamos, como estas aristas que nos muestran como que en la base de la pirámide tenemos pruebas que están mucho más aisladas, mientras que en la cúspide de la pirámide tenemos pruebas que están muy integradas y que, digamos, interviene sobre muchos de los componentes de nuestro producto desarrollado, lo cual hace, pues, obviamente, que sean más complejas, también, digamos, que sean un poco más costosas, ¿cierto? O más vulnerables, ¿por qué? Porque cualquier intervención que yo tenga sobre mi producto en cualquiera de los puntos, pues, podría, digamos, derivar en un comportamiento de esa integración completa que no sea el adecuado, ¿cierto? Mientras que cuando tengo una prueba unitaria, pues, es más aislada, estoy probando un tema más puntual y, pues, es más difícil que yo en cualquier desarrollo esté interviniendo cada uno de los puntos específicos que estoy probando. Entonces, ese aislamiento hace que la prueba, digamos, sea menos compleja, más fácil de ejecutar, de validar y, por lo tanto, pues, también más rápida, ¿cierto? Entonces, vemos en el costado derecho que las pruebas de integración, entre más integración tengo, pues, es más costoso y más lento, digamos, ejecutar este tipo de pruebas. Otra forma de verlo, digamos, que es el costo de las mismas, ¿cierto? Por esa misma complejidad que estoy mencionando, pues, para un desarrollador, por ejemplo, escribir una prueba unitaria es un tema que es un poco más sencillo. Entonces, en términos de la escritura, la mantenibilidad, la misma ejecución, el tiempo de ejecución, es mucho más rápido, digamos, de una prueba unitaria. Si estoy haciendo una prueba de integración, pues, tengo más, concibo más componentes dentro de mi prueba, entonces, es más lenta, es más compleja, puede variar más fácilmente, me cuesta más también desarrollarla y, por tanto, pues, podemos ver también, digamos, dentro de esta pirámide, digamos, como esta arista de los costos de la prueba misma. Bueno, entonces, desde ese momento en que empezamos a trabajar, digamos, con esta estrategia de automatización de pruebas, me voy a concentrar un poco más en esas pruebas que están en la cúspide de la pirámide, que son esas pruebas más funcionales, más de integración, más end-to-end, y, pues, ¿qué buscábamos? Bueno, cómo, igual, dentro de toda nuestra estrategia, mantenemos, digamos, las pruebas que van a ir de principio a fin y nos van a ayudar a garantizar esos flujos de integración completos. Para eso, pues, empezaron a salir diferentes herramientas, ¿cierto? Acá vemos, pues, un grupo de herramientas que hemos utilizado para, o que hemos explorado, digamos, para implementar este tipo de pruebas. En su momento, digamos, usamos Selenium, empezamos a revisar, digamos, otras herramientas. En Ceiba, particularmente, usábamos mucho Zagi Pro en algunos de los proyectos web. Y, recientemente, pues, estábamos utilizando más Serenity, Cypress, ¿cierto? Aproximaciones ya más orientadas a la escritura, digamos, como tal del código de la prueba. Estas diferentes herramientas que fueron surgiendo en todo este tiempo y en toda esta historia, pues, digamos que usaron diferentes estrategias para ayudar a que pudiéramos escribir o mantener esas pruebas de manera más ágil y de manera más cómoda para los desarrolladores y los integrantes de los equipos. En particular, por ejemplo, algunas de estas herramientas utilizaron estrategias Record & Play. Nosotros las exploramos en su momento. ¿Qué significa este tipo de estrategias? Que tú abres la interfaz de la aplicación y empiezas a grabar las interacciones que tú tienes con la aplicación y de esa manera vas grabando la prueba, ¿sí? Entonces, haces toda la interacción, al final paras la grabación y luego reproduces eso mismo que tú estabas grabando. Las experiencias, digamos, con eso, con ese tipo de estrategias, ahora las vamos a comentar un poco, pero, pues, no fueron muy, muy satisfactorias para, digamos, la estrategia de Ceiba. La mantenibilidad era un poco costosa y demás. Otras aproximaciones de herramientas como estas, pues, usaron, digamos, aproximaciones orientadas, por ejemplo, a metodologías como Behavior Driver Development, donde definíamos los escenarios de pruebas, luego íbamos y empezábamos a escribir, digamos, cómo funcionaría esa prueba y luego escribíamos la funcionalidad que satisfacía esas pruebas. También, pues, esto fue exigente en torno a definir nuevos patrones de diseño de las pruebas automáticas, ¿cierto? Pensando en, bueno, cómo hacemos para rehusar, digamos, los módulos o los componentes o las interacciones o los grupos de interacciones que teníamos con un escenario específico de uso de la aplicación, cómo lo podríamos rehusar para escribir, digamos, otros escenarios diferentes, ¿cierto? Cuando yo estoy grabando, por ejemplo, un flujo de trabajo, pues, seguramente voy a hacer una validación de un flujo, por ejemplo, de un camino feliz con un resultado satisfactorio de la transacción, pero en ese mismo flujo, en la mitad del camino yo pudiera pensar en, bueno, cambiar un poco el escenario y ver o validar un resultado alternativo para ese flujo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, cómo rehuso todas esas componentes de prueba que tengo o que estoy desarrollando y, pues, eso exigió que empezáramos a definir diseños de patrones de pruebas, los cuales, pues, también exploramos e implementamos en nuestras estrategias. Lo otro es, este tipo de pruebas, pues, buscábamos que fueran ejecutadas dentro de nuestros procesos de entrega del producto, ¿cierto? Los procesos automatizados de integración continua o delivery continua o entrega continua donde queríamos que se ejecutaran automáticamente estas pruebas y nos dieran feedback sobre cuál era el resultado y qué estaba pasando con eso. Entonces, todo este tipo de estrategias también hicieron parte, digamos, de todo ese proceso de evolución de las herramientas y de buscar, digamos, cómo mantener esas estrategias de pruebas continuas, particularmente en la parte funcional. Como les mencionaba, en Seiba usamos, por ejemplo, bastante tiempo en algunas aplicaciones web esta herramienta, Sagi Pro, podemos ver un poco, digamos, cómo se veía, digamos, en su momento esta aplicación. Actualmente, pues, no la estamos usando, entonces no conozco si en la actualidad sigue funcionando de esta manera. Esta interfaz la tomé, por ejemplo, del 2020, una capacitación que se daba todavía sobre cómo usar Sagi. Podemos ver en el costado derecho, digamos, cómo era, digamos, el script que se estaba generando en la media que yo iba grabando esa funcionalidad, ¿cierto? Entonces, si vemos, esos scripts, pues, también exigían que los desarrolladores fueran aprendiendo un poco cómo, por ejemplo, estábamos accediendo a cada uno de los campos de la interfaz, si el campo cambiaba, no sé, de ubicación o de ID, entonces intervenir esos scripts para poder mantener, digamos, esa prueba o demás. Entonces, era, digamos, unas estrategias o son unas estrategias que en nuestra percepción siguen siendo costosas para el mantenimiento de este tipo de pruebas y exigen conocimientos específicos o detallados, lo cual dificulta un poco también como los procesos de adopción en los equipos de desarrollo. Entonces, algunas de las experiencias que tuvimos explorando estas herramientas, ¿cierto? Pues, el costo de la escritura de las pruebas, en particular, por ejemplo, en las herramientas que yo mencionaba que eran record and play, ¿qué sucedía? La mantenibilidad, sobre todo, era muy compleja porque si alguna pieza del proceso o del flujo que yo tenía grabado cambiaba, pues, exigía que yo tuviera que volver a empezar a grabar toda la prueba, volver a grabar todo el escenario o si yo quería buscar, digamos, el reuso de esos componentes o de esos pequeños pedazos o pequeñas piezas del proceso o del flujo, como lo mencioné ahora, era bastante complejo, ¿cierto? En general, yo tenía que grabar cada escenario y, digamos, no había muchas posibilidades de reuso. Se requería, digamos, especialización en el conocimiento, como lo mencionaba, por ejemplo, si yo quería intervenir el script, pues, tenía que conocer exactamente, pues, las tecnologías de scripting que estaban usando estas herramientas. Los cambios en las interfaces exigían que yo recreara de nuevo toda la prueba, ¿cierto? Como mencioné ahora, digamos, el reuso era complejo, había dificultad para probar algunos escenarios también, ¿cierto? No sé, digamos, flujos que requirieran, por ejemplo, la intervención de un archivo con información y que yo lo quisiera cargar y hacer, no sé, digamos, una validación sobre los datos de ese archivo y cosas por el estilo. A veces, digamos, había escenarios que eran complejos y que eran difíciles de intervenir o interfaces web que, digamos, también tenían su complejidad y poder ubicar, digamos, como los campos, darle los datos específicos al escenario y probar esos escenarios eran complejos. No siempre tampoco logramos, digamos, una integración fácil con nuestras herramientas de integración continua y de entrega continua. En general, garantizar, digamos, la compatibilidad de múltiples navegadores también era un tema que era muy costoso, digamos, con algunas de estas herramientas, ¿cierto? Nos tocaba, digamos, definir escenarios o ejecuciones en nuestro proceso o en nuestro pipeline para específicamente ejecutar en un navegador o en otro y a veces eso, pues, complicaba un poco también o era complejo de mantener, digamos, en los procesos de pruebas. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Entonces, pues, esto es lo que queremos mostrar, el valor que hemos encontrado, digamos, en esta herramienta testing que hoy estamos utilizando dentro de la compañía en los proyectos, facilitando, digamos, la dinámica de escritura de pruebas funcionales, el mantenimiento, la ejecución, el feedback continuo de este tipo de pruebas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esas bondades que tiene testing, ¿cierto? ¿Por qué nosotros consideramos que testing es una herramienta que nos ha ayudado a superar, digamos, todas esas dificultades que veíamos en esa historia? Nosotros, pues, evaluamos, no solamente testing, evaluamos varias herramientas en el mercado, por supuesto que hay herramientas que también tienen unas competencias bastante importantes, pero, digamos, en el análisis costo-beneficio, en el resultado y la efectividad, encontramos, digamos, un balance en testing que llevó a que se iba, pues, se decantara por utilizar esta herramienta en sus proyectos. ¿Qué bondades vemos en testing que, digamos, van a solucionar o a solventar todas esas problemáticas de las que estábamos hablando? Por ejemplo, nosotros vemos que la facilidad de uso de testing es impresionante, ¿cierto? Casi que nosotros nos sentamos con un equipo de trabajo, le damos una breve introducción a la herramienta y en cualquier momento, digamos, ellos ya pueden empezar a hacer grabados de escenarios de prueba o de pruebas funcionales que podemos integrar fácilmente, digamos, a ese feedback que queremos obtener en la integración continua. Entonces, es muy, muy fácil de utilizar la herramienta, las curvas de aprendizaje son bastante planas, casi que cualquier rol podría utilizar la herramienta para ayudarnos a construir, digamos, escenarios de prueba que nos ayuden a mantener esa calidad de los productos. La mantenibilidad, testing nos permite hacer, digamos, el grabado de esos escenarios basado como en un flujo de acciones o de interacciones que nosotros tenemos con el software. Entonces, ese flujo lo podemos ver gráficamente y lo podemos intervenir en los diferentes pasos. Entonces, eso facilita de manera muy significativa la mantenibilidad. Si yo grabo un flujo completo y quiero, por ejemplo, no sé, cambiar un dato con el que en un paso específico de mi flujo estoy haciendo la prueba, lo puedo hacer. Igualmente, puedo coger esos pequeños, digamos, como pasos de mi flujo y los puedo reusar en un escenario completamente diferente para validar, por ejemplo, un flujo alterno o cosas por el estilo. Entonces, el reuso también se facilita mucho, digamos, con esta herramienta. La integración, digamos, en los pipelines de integración continua es un tema que es fácil de usar y que podemos obtener feedback continuo que nos ayuda a mejorar, digamos, la oportunidad con la cual resolvemos, identificamos y resolvemos, digamos, posibles errores que estemos inyectando en nuestro desarrollo continuo de producto. En cuanto a la compatibilidad, podemos hablar de que nos facilita la ejecución en diferentes navegadores. Entonces, esa prueba que yo grabé, yo simplemente puedo, digamos, decir en cuáles de los navegadores o versiones quiero utilizar para probarlo, la ejecuto y puedo obtener un resultado, digamos, concreto de qué está pasando en los diferentes navegadores. Entonces, me ayuda significativamente en cuanto a garantizar la compatibilidad con diferentes navegadores. Y en cuanto a cobertura tecnológica, en la experiencia particular que estamos teniendo en Ceiba, pues, puedo dar fe de que en el abanico de diferentes posibilidades de frameworks con los cuales enfrentamos, digamos, desarrollos en nuestros clientes desde legados que han sido construidos con JSP, con JSF o tecnologías de hace 8 o 10 años hasta, digamos, aplicaciones que han sido construidas recientemente con los frameworks más modernos de JavaScript como Angular, Vue, React. En general, hemos hecho pruebas probando, digamos, diferentes stacks tecnológicos y realmente en Ceiba nos sentimos muy satisfechos con la cobertura tecnológica que hemos logrado, digamos, con Testim, ¿cierto? Hemos podido probar esos legados y hemos podido probar las aplicaciones nuevas que estamos desarrollando. Eso nos genera mucho valor en el entorno, digamos, en el que estamos trabajando. acá queremos compartir un poco sobre los beneficios de usar IA también en Testim, para eso invito a Flavia que nos cuente un poco sobre este capítulo. Gracias, Andrés. Buenos días con todos. Quiero aprovechar también para mencionar un poco, bueno, mi nombre es Florio Farro, soy representante de Trisentis para Latinoamérica y quiero aprovechar también para mencionarles un poco sobre Trisentis junto con los beneficios de la inteligencia artificial en Testim. Trisentis es una empresa que se ha sabido posicionar hace los últimos años como uno de los referentes en la automatización de pruebas. Tenemos más de 3.000 clientes en el mundo y ayudamos en toda la etapa o en todos los procesos de la transformación digital para que ustedes puedan estar un poco más seguros y puedan entregar a tiempo los productos que deseen entregar. ¿Cómo la inteligencia artificial ayuda en Testim? Primero, con la generación automática de pruebas. La aplicación es capaz de analizar a otras aplicaciones que se están testeando para poder generar automáticamente casos de pruebas relevantes lo que va a permitir acelerar significativamente el proceso de creación de pruebas. Testim también ayuda a mantener las pruebas actualizadas de una manera mucho más inteligente. Es capaz de adaptarse automáticamente a los cambios que puedan presentarse en la interfaz lo que va a reducir la necesidad de realizar ajustes manuales y agiliza también el proceso de mantenimiento de las pruebas. Testim también utiliza técnicas de aprendizaje para analizar y ajustar continuamente las pruebas identificando cuáles son los puntos más débiles y cuáles son las áreas de mejora. La herramienta también te permite hacer un análisis inteligente de los resultados. Puede identificar patrones y tendencias en los resultados que permiten detectar posibles problemas y ofrecer una información detallada para que pueda ayudar en la resolución de estos. Testim también les permite manejar flujos de trabajos complicados, realizar interacciones complejas entre diferentes elementos de las interfaces y casos de pruebas que puedan involucrar múltiples pasos. y como un poco de mejora continua con respecto al tiempo, cuanto más se va utilizando la herramienta, más datos van a tener para recopilar y para poder testear. Es ahí donde la inteligencia artificial ayuda en la generación y mantenimiento de todas las pruebas en general. Gracias, Flavio. Bueno, acá tenemos algunas experiencias, ¿cierto? Algunos son casos documentados ya de la experiencia pues que Tricentis trae con esta herramienta Testim. Casos como, por ejemplo, en Microsoft Cyber Defense o en Travipay en Outbrain donde se habla, digamos, de promedios, por ejemplo, de tiempo para creación de una prueba, 20 minutos, 50% de secuencias de comando más rápidas en ejecución, reducción del 50%, por ejemplo, en el tiempo invertido en el mantenimiento de las pruebas o, por ejemplo, casos de incremento de pruebas en seis meses del 233%, ¿cierto? O sea, equipos que empiezan a usar esta herramienta y que en seis meses se miden de acuerdo al, digamos, el tipo de pruebas o a la cantidad de pruebas que tenían y que estaban ejecutando cuando iniciaron y en el transcurso de seis meses pues han tenido, digamos, un incremento del 233% en sus pruebas o también casos que mencionan reducciones de tiempo en la creación de pruebas de hasta el 95%. En el caso de CEIBA nosotros hemos evidenciado, digamos, en algunos casos reducciones de tiempo efectivas de hasta el 60% en la creación de las pruebas y por ejemplo en el entrenamiento, digamos, al equipo de desarrollo para que pueda empezar a implementar, digamos, esta herramienta han sido entrenamientos de dos, de cuatro horas y ya podemos ver a los equipos de desarrollo haciendo sus propias automatizaciones. Entonces, realmente vemos que es muy fácil de usar, que se pueden obtener los beneficios y en nuestra experiencia particular, pues hemos podido experimentarlos y evidenciarlos. Entonces, pues, sin más preámbulo, lo que queremos es justamente pues que lo veamos en acción, que veamos un poco la herramienta, que veamos esos beneficios de los que estamos hablando, cómo se ven, digamos, en el uso de la misma y le doy paso entonces acá a Juan Pablo para que nos haga la demo de lo que estamos utilizando. Los escenarios que van a ver acá son escenarios reales de proyectos que utilizamos en CEIBA actualmente previamente validado con el cliente de que pudiéramos compartirlos con ustedes en la experiencia. Les vamos a mostrar, digamos, cómo más o menos es el uso entonces de estos escenarios de prueba. Dale, Juan Pablo. Gracias, Andrés. Deja de compartir, por favor, para yo poder compartir. Gracias. Listo. Bueno, vamos ahora sí a ver un poco sobre todos estos beneficios y todo lo bueno que hablaron ya de lo en acción. lo primero que quiero contarles es que Testim es una herramienta que funciona como SaaS. ¿Qué quiere decir? Es un software as a service, es decir, no hay que instalar nada. Básicamente, lo único que hay que hacer es entrar y operarla. Esto es uno de los grandes beneficios porque evitamos, digamos, tener que lidiar con infraestructura que muchas veces nos pasa con otro tipo de herramientas. entonces, lo primero que vemos al ingresar a Testim es esta Taskbar, un Taskbar en el cual vemos simplemente algunos puntos tal vez que pueden ser interesantes desde el punto de vista ya más gerencial, un tema de reportes gerenciales de cómo está el equipo, de cuántos test se está creando, que no me quiero enfocar en este. Este es, digamos, un reporte muy bueno que nos sirve sobre cómo están avanzando los test, ejecución de los test, pero quiero que vamos un poco a las otras funcionalidades que son tal vez las que más nos interesan en este momento. ¿Cómo se divide la interfaz gráfica de Testim? Acá, más izquierda, tenemos una barra como de las tareas principales y les voy a explicar un poco algunas de estas tareas. Entonces, llegamos a una que se llama el editor. El editor es el lugar donde podemos construir nuestras pruebas. Es súper simple, como lo menciona ahorita Andrés. Hemos logrado que incluso personas no técnicas sean capaces de construir pruebas, lo cual, pues, es de mucho valor porque tenemos incluso personas gerenciales, personas de otros roles no técnicos que pueden incluso entrar o revisar cómo está el proceso de ejecución de las pruebas sin muchos conocimientos técnicos o sin ningún conocimiento técnico. Entonces, lo primero que todo les voy a mostrar, vamos a ver cómo grabar una prueba muy simple, vamos a ver sobre esa prueba que grabamos cómo funciona y después de eso nos vamos a ver un escenario un poco más grande de la realidad de los proyectos, pero quiero primero mostrarles este porque ya los otros escenarios están grabados. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta para grabar una prueba? Lo primero que hay que tener en cuenta es definir la URL base sobre la cual vamos a trabajar, es decir, cuál es nuestro proyecto sobre el cual vamos a operar o dónde está alojado y vamos a decir que le vamos a hacer una prueba a Google. Es lo más fácil que se me ocurre. Simplemente, ¿qué hacemos? Le decimos grabar y cuando le decimos grabar él automáticamente nos abre la página que queremos grabar. Nos abre el buscador de Google y acá me confirman que se está viendo todo bien. Ok, perfecto, se vio que se abrió Google. Ya, gracias. Entonces, vamos a hacer una prueba por ejemplo en decir algo acá que escribiendo algo que diga que es una prueba funcional, no sé, se me ocurre cualquier cosa, le damos Enter y acá vemos que si pueden ver acá en la parte inferior hay un botón que tiene un número 6 y dice que ha logrado grabar 6 pasos de esa prueba. Es decir, ha logrado identificar 6 acciones de usuario. Ahorita vamos a ver cuáles son esas 6 acciones que yo ya he realizado y él identificó. Le voy a dar clic por lo menos acá en la parte de pruebas funcionales de Wikipedia y yo quisiera hacerle una validación, no sé, acá Wikipedia recuerden que generalmente una prueba se puede ver como la serie de tres pasos. Lo primero que son la preparación de los datos, la ejecución del escenario y la validación de los resultados. Entonces, tenemos la preparación de los datos, ya la hicimos, llegamos buscando qué era lo que queríamos buscar sobre qué era una prueba funcional, la acción fue darle clic en Wikipedia y ya tenemos la validación, por lo menos quiero validar que las metodologías que siempre muestra Wikipedia sea la metodología estándar encascada o las metodologías ágiles. Es algo que se me ocurre ahí. ¿Cómo hacemos la validación? Es muy simple, llegamos acá, agregamos un paso de testing que se llama una validación y le decimos que queremos, por ejemplo, hay muchos tipos de validaciones, hay validaciones de APIs, hay validaciones de correo, podemos validar que se envíe un correo, podemos ir a leer ese correo, podemos validar SMS, en este caso por lo menos voy a validar que exista este texto sobre esta página que diga la metodología estándar o encascada y adicional a eso quiero también validar que también diga segundo, validar el texto de un elemento que diga las metodologías ágiles. Acá le voy a dar detener a mi prueba porque ya hice los tres pasos y finalmente estos son los pasos que él me grabó. Entonces, ¿qué fue lo que él grabó? Lo primero, si ustedes ven cada uno de estos cuadritos es un paso grabado de la prueba y el primer paso fue abrir Google, dar clic en el buscador, escribir que, volví a dar clic, me lo grabó, fue error mío, cierto, algo me pasó ahí escribiendo, luego di Enter, luego di clic sobre qué es una prueba funcional y luego hizo las validaciones de estos dos. Si ustedes ven, yo podría simplemente ejecutar esta prueba y ya veríamos que es una prueba repetible. ¿Por qué hice esta prueba tan simple? Porque acá les quiero explicar algunas de las grandes bondades que tiene Testin. Si ustedes ven cuánto me demoré grabando esta prueba, creo que no fue más de un minuto, lo cual, si lo hubiera hecho codificando, era, creo que tiempo en horas. Acá fue tiempo en minutos. Pueden ver que la prueba se ejecutó correctamente. Todos estos pasitos en verde significan que fueron exitosos y si ustedes ven, acá hay por lo menos, bueno, hay un punto que quiero centrarme y les quiero explicar. Uno de los principales beneficios de usar Testin se llama los Smart Locator. Eso es uno de los principales beneficios que, digamos, hemos encontrado en el proceso de la construcción de las pruebas. Como ahorita Andrés lo mencionó, la mantenibilidad de las pruebas era muy compleja porque, digamos, que un localizador, los localizadores son algunos identificadores que tienen los elementos en una interfaz gráfica por la cual yo puedo llegar a ellos y sobre la cual puedo realizar acciones sobre ese elemento. Es decir, ellos me ayudan a encontrar un elemento para realizar una acción. Cuando esos localizadores son, digamos, estáticos, lo cual no ocurre con Testin. Testin usa inteligencia artificial. Si ustedes ven, por ejemplo, él como logró dar clic sobre este link de Wikipedia de pruebas funcionales, ustedes pueden ver que acá donde dice el target element podemos ver los localizadores y podemos ver que él llegó de diferentes maneras. es decir, él con inteligencia artificial logra llegar de muchas maneras a un mismo elemento. Incluso si yo cambio la interfaz gráfica, incluso si yo cambio color del elemento, incluso si yo cambio la clase del elemento CSS o el estilo, él va a poder de alguna manera llegar, miren que él logró llegar de esta manera, pero tiene muchas más maneras de poder llegar a ese elemento, lo cual nos da una robustez en nuestras pruebas y nos evita tener tanta fragilidad como nos lo dan los localizadores estáticos. Entonces, esto es uno de los principales beneficios dado que lo que pasa es que muchas veces cuando las pruebas están en ejecución, él es capaz incluso de manera dinámica de reconstruir los localizadores. Eso que nos ayuda a que las pruebas no estén siempre dependientes de una persona para estarlas organizando. El falla en la mayoría de los casos o sea, cuando falla es porque realmente hay un error en la interfaz gráfica, es decir, si él nos muestra un error es muy probable que no sea un error digamos de que ves que el elemento cambió de color y es que no encuentran la prueba. si cambió de color no debería ser un error, debería actuar sobre el elemento. Entonces, eso es otro de los puntos muy importantes. Andrés mencionó otro punto ahorita bastante importante que era que estos pasos funcionan como si bien son pasos entrelazados uno puede de manera muy práctica digamos cambiarlos, es decir, agregarle más pasos en el medio, agruparlos para hacer como estrategias de refactor, lo mismo que hacemos como en el código hacer estrategias de refactor para generar mantenibilidad de las pruebas. Si ustedes ven, por ejemplo, en este caso, háganse de cuenta que este link cambió, vamos a pensar que este link cambió, entonces yo voy a ejecutar toda la prueba cuando le pongo este punto de parada acá, significa que voy a ejecutar toda la prueba hasta acá para cambiar este link, entonces simplemente voy a volver a ejecutar toda la prueba y la prueba se va a detener cuando llegue a ese punto, ¿para qué? Para yo hacerle algún tipo de cambio, les voy a mostrar, acá está, acá está haciendo de nuevo la prueba, eso lo está haciendo automáticamente, y ustedes ven que acá llegó a la misma página que tenemos. Si ustedes ven, hay dos maneras de llegar a ese enlace de Wikipedia, uno es por este principal o por este secundario, yo voy a tratar de llegar por el secundario y voy a cambiar solo esa partecita y toda la otra prueba no se me debería dañar, que son las validaciones, debería de seguir sin ningún problema. Entonces, si ustedes ven acá, yo por lo menos voy a decirle acá que voy a empezar a grabar solo desde esta posición, entonces voy a grabar el clic acá. Si ustedes ven, ahí ya lo grabé, voy a detener de nuevo la prueba y vean que él fue capaz de identificar este clic de acá. Yo ya podría eliminar este otro paso y esa es la manera fácil de hacerle la mantenibilidad a una prueba. si vuelvo a ejecutar la prueba. Ok. Un segundo, ¿qué pasó? Yo detengo todo. Acá, ok. Voy a volver a ejecutar la prueba. Muy bien, ahí sí me abrió. Ahí va a empezar, ahí empezó. Y como ustedes ven, la prueba funciona sin ningún problema haciéndole una pequeña modificación. Entonces, ¿con eso qué logramos también? Logramos pruebas que se puedan, digamos, mantener en el tiempo, lo cual se nos costaba mucho cuando teníamos cambios en una interfaz gráfica. Entonces, si ustedes ven acá, toda la prueba funcionó sin ningún problema. Temas interesantes que les dejo acá para avanzar a lo otro que les quiero mostrar es, miren, por ejemplo, esa parte que se llama el console log. Esto es súper importante para los desarrolladores cuando estoy haciendo un paso de la prueba y sobre la consola del navegador, él me bota algún resultado, él me arroja algún resultado, el cual yo luego lo pueda tomar para como desarrollador saber cuál fue el error que ocurrió. Es súper útil porque cuando yo tengo herramientas que digamos, mando a correr eso en un ambiente que yo no tengo control, él me dice, falló, pero si yo no tengo herramientas de consola, de logs, se me va a dificultar mucho encontrar el porqué falló. Entonces, si ustedes ven acá, me va a aparecer todo lo que sale por acá y puedo ver todo el resultado de donde salió y cuál fue básicamente la casuística con la cual sucedió. Esta es una breve descripción de cómo se construyó una prueba. Ahora, quisiera mostrarles un caso un poco más de la vía real en el cual, por ejemplo, tenemos un simulador de crédito. Este, ustedes saben, todo lo que uno tiene preparado, pues en el momento pasó algo. ¿Qué pasó con este? Es que el equipo va a salir a producción y en este momento, pues yo dije, y en este momento Testín identificó que una API cambió y está retornando unos resultados esperados, una API externa a nosotros. Entonces, inmediatamente nos hizo el freno, vamos a ver si no lo han corregido, pero hace nada estaba probando, el escenario completo estaba bien y después de que unos externos hicieron un cambio, nos afectaron a nosotros y acá con Testín inmediatamente nos dimos cuenta con una prueba que tenemos construida de que esto nos está fallando. Les iba a mostrar todo el flujo completo, pero yo dije, ve, también les voy a mostrar cómo se identifica un error sobre una prueba y cómo vemos cuando una prueba falla y llegar al punto en el que falló. Entonces, tenemos un cliente que es una caja de compensación que simula créditos y luego sobre esos créditos los ejecuta. Si ustedes ven, acá hizo una redirección a otra página, Testín es muy bueno manejando integraciones con diferentes páginas, acá hizo una redirección, acá regresó. Si ustedes ven, empieza a llenar todos los datos, ¿cierto? Empieza a llenar datos de un formulario, pero si ustedes van a ver en este punto de acá que se llama nivel educativo, miren que él dio clic acá y una API externa a nosotros está fallando. Testín se queda esperando, eso lo identificamos ahora con Testín antes de salir este equipo incluso de lanzar un release y también de presentarlo en la charla, este era el que tenía. Vamos a ver cómo se ve un error con Testín y qué nos ayuda a Testín y cómo nos ayuda a Testín a encontrar el error. Entonces acá está, él se queda un tiempo dándole ahí espera para ver si logra identificar qué fue lo que pasó. Acá nos dice qué falló y acá podemos ver por ejemplo cuál fue el error. Si ustedes vieron, él abrió, hizo la integración, hizo el login con otra plataforma. Esto es una prueba un poco más grande, una prueba de 45 pasos, es una prueba mucho más sustancial, mucho más compleja, pero miren que él dice que trató de dar clic en un nivel educativo que se llama profesional pero ese nivel educativo no llegó. Ese nivel educativo es porque está en una API. Si ustedes ven, así es como debería aparecer. Miren que si yo le doy clic, él me muestra cómo debería aparecer, pero si yo le doy clic acá en que me muestre cuál fue el error, dice que él esperaba acá dar un clic sobre profesional pero que a nivel educativo no le mostró nada. Entonces al final él nos muestra cómo lo que esperaba y lo que llegó pero desde un punto de vista gráfico, lo cual es muy bueno para uno identificar el problema. ¿Qué más les quiero mostrar sobre esta prueba? ¿Cierto? Algo que me gustó mucho es que cuando estaba preparando el laboratorio vi que una de las grandes bondades de Testini las voy a mostrar. Por ejemplo, si ustedes leen, alcanzan a leer un poco, déjenme a ver si esto acerca. Ok, miren por ejemplo lo que dice esta advertencia, dice la página tuvo cambios significativos y ha tenido cambios del más del 20% comparados con la última ejecución exitosa. ¿Qué significa? Que en el último despliegue la página cambió tanto que cambió aproximadamente más de un 20% pero sin embargo él logró recuperarse de esos cambios y ejecutar la prueba. Lo cual nos muestra que era uno de los beneficios que le decíamos ahorita que él se logre recuperar ante los cambios y finalmente continuar el proceso. Eso es uno de los puntos digamos que nos encanta desde el punto de vista de mantenibilidad y que nos está dando mucho valor en este proceso o actualmente en el proceso. Otros puntos importantes que les quiero mostrar de Testini. Hay algo que se llama el autogrupping. ¿Qué es el autogrupping? El autogrupping también usa a partir de la inteligencia artificial él usa y él es capaz de identificar casos de prueba en los cuales se repiten escenarios. Si ustedes ven me está diciendo cuidado que en estos casos en estos dos casos de prueba uno que escribió un compañero y otro que escribió otro compañero hay un proceso repetido. Ustedes saben que desde el punto de vista de código cuando uno tiene código repetido eso va a generar problemas de mantenibilidad. Pues lo mismo ocurre cuando uno tiene escenarios repetidos en las pruebas va a generar problemas de mantenibilidad. ¿Por qué? Porque si cambia un escenario hay que ir a cambiarlo en todos los lugares. Testini ¿qué nos dice acá? Automáticamente yo le puedo autoagrupar esos casos que están repetidos y ¿cómo se agrupan? Él los lleva los vuelve como un paquetico y ese paquetico lo puedo reutilizar en todas las otras pruebas donde las quiera usar. ¿Con esto qué logro? Mantenibilidad. Es un gran proceso o es un gran avance buscando una mejora en la mantenibilidad de las pruebas. Otro tema que les quiero dejar acá es el tema de la integración continua. Ustedes dirán ¿esto cómo se ejecuta? Yo les dije que todo es as a service. Entonces finalmente uno compra una grid un conjunto de máquinas digamos que presentes testing ellos digamos uno le puede configurar cuántas máquinas quiere tener y cuántas quiere tener por cada navegador. Es decir quiero tener tantas máquinas en Chrome tantas máquinas en Firefox en Opera y básicamente uno lo que hace es desde integración continua como lo vamos a ver acá desde el proceso de integración continua que incluso André lo menciona al inicio uno puede decir venga yo quiero ejecutar en integración continua por ejemplo no sé para Jenkins o para Azure DevOps entonces podemos él automáticamente nos genera el pylon script con este pylon script podemos simplemente pegarlo en nuestro proceso de integración continua lo que va a hacer es cuando se ejecute el proceso de integración continua ese script le va a lanzar una petición a testing diciéndole necesito ejecutar estas pruebas con este conjunto digamos de indicaciones al final testing le va a devolver un resultado y ese resultado se va a publicar en integración continua entonces la herramienta está muy bien pensada desde un punto de vista integral en el proceso de desarrollo de software entonces eso es otro punto que les quería contar en la parte de integración continua funciona muy bien y para finalizar una nueva plataforma una nueva funcionalidad que nos está dando mucho valor que estamos probando es que no solo funciona para web sino que también está funcionando para Android y iOS es decir con la misma teoría de grabar las pruebas sin escribir nada de código se puede simplemente empezar a navegar una aplicación en el celular y ella automáticamente te va a grabar los escenarios que posteriormente vas a poder replicar lo cual como lo vimos acá si ya sabemos de Steam Web inmediatamente pues casi que sabemos de Steam Móvil porque es básicamente la misma teoría y el mismo escenario eso es lo que yo tenía por la parte del laboratorio ahora si volvemos don Andrés un segundo gracias Juanpa bueno ahí lo pudimos ver en acción cierto entonces era lo que lo que queríamos compartirles mostrar digamos todas estas bondades de 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 Steam y el beneficio que estamos obteniendo con con esta herramienta les queríamos compartir acá también pues que Steam tiene un trial de 14 días de funcionamiento con todas las opciones funcionales digamos de la aplicación disponibles a través de este link podrían acceder digamos a este a este trial para evaluar la herramienta y ver digamos las capacidades y todo el potencial que tiene y pues hasta ahí lo que les queríamos compartir agradecerles pues por la asistencia y vamos a revisar un poco las preguntas que nos han hecho por acá tengo un grupo de preguntas Pablito y Flavio para que para que revisemos cómo les vamos dando respuestas las voy a leer hay una una persona anónima que dice si se puede ejecutar sobre contenedores en este escenario pues como explicó Juan Pablo la aplicación es una aplicación SAS entonces realmente tú no tienes que aprovisionar digamos una infraestructura para la ejecución por lo tanto no necesitarías pues ponerla en ejecución sobre contenedores sino que ella misma está corriendo digamos en su nube y simplemente tú la usas o te integras lanzando digamos las pruebas como lo mostró Juan Pablo desde tus herramientas de integración continua acá me hacen una pregunta que no la tengo tan clara es si se pueden probar APIs si se pueden tiene una parte para incluso validar el comportamiento o de la misma plataforma muy desde una manera de usuario sin entrar en lo técnico se pueden hacer peticiones a APIs es decir se puede hacer una petición y validar el resultado también de ella si lo logra hacer ya lo hemos hecho vale super la siguiente pregunta dice si es posible manejarla hace Elsa Angamarca dice si es posible manejar los tiempos de espera de los servicios uno de los beneficios de 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 testing es que él es capaz de identificar si hay procesos en ejecución pero si hay un proceso por ejemplo que sea asíncrono se le puede configurar los timeouts entonces le puedes decir ve si esto no ha mirado una respuesta en X tiempo ya falla porque ya es demasiado tiempo y obviamente no lo podemos dejar ejecutando todo pero si se puede ejecutar lo bueno es que como ustedes vieron no toca personalizar de entrada los timeouts porque él se queda identificando si hay aún peticiones en ejecución pero si en algún proceso por lo menos asíncrono o algo toca hacerlo se puede hacer y lo soporta muy bien si lo pudimos ver en la demo pues que es muy versátil porque el mismo se quedó esperando ahí como la respuesta y digamos que al cabo del tiempo pues falló la prueba pero pues él tiene digamos como ese comportamiento default pero tú también podrías intervenirlo hay otra pregunta que dice si testing permite generar reportes de la prueba que se ejecutó pudimos ver algunos de los reportes en la demo igualmente pudimos ver también que él nos muestra digamos las interfaces de lo que él estaba esperando y lo que obtuvo digamos cuando falla entonces tenemos ahí pues como toda la retroalimentación digamos de la ejecución de la prueba el resultado y demás es posible un ejemplo con aplicaciones móviles como lo mencionó Juan Pablo también pues en este momento no podemos hacer la demo pero pues estamos explorando también la posibilidad de involucrar digamos esta estrategia dentro de los desarrollos móviles que tenemos dentro de la compañía dice el tema de integración con tableros de métricas ¿cómo sería? imagino yo que se refieren a una herramienta externa por ejemplo donde tengan centralizadas las métricas si podemos extraer las métricas desde desde test team y llevarlas hacia hacia alguna herramienta externa o algo así es lo que interpreto la pregunta lo que logramos es que cuando se ejecuta cuando se ejecuta un flujo él retorna un archivo ¿cierto? en un formato XML que es ampliamente conocido como el formato J-Uni Report y él digamos es capaz de pintarlo ahora bien integraciones él sí tiene integraciones con otras herramientas eso fue un tema que no les mencioné y él ya tiene incluso algunas integraciones construidas por ejemplo con Slack con por ejemplo con BookTracker con algunos como Jira por ejemplo ahora bien temas de métricas para reportar métricas esa parte no la hemos hecho o sea para ser sinceros hasta ahí no hemos llegado ok bueno por acá más preguntas que creo que no vienen al caso para ponerlas acá ya esta la respondimos en proyectos de movilidad iOS Android Flutter ya lo mencionamos también hay una pregunta que ha sido reiterada acá sobre si hay representante en Costa Rica pues el SaaS como mencionamos digamos funciona en nube se está usando digamos desde diferentes países y si necesitan servicios de acompañamiento pues desde Saiba amablemente los podríamos acompañar en el proceso si lo requieren así por acá dice si hago una prueba con un e-commerce este genera el pedido real o no un mock pues esas pruebas realmente nosotros recomendaríamos que se ejecutaran digamos en ambientes controlados no en ambientes productivos el escenario que mostramos con Juan Pablo por ejemplo estaba yendo a un ambiente digamos de pruebas y en ese ambiente de pruebas validamos el funcionamiento adecuado de la herramienta o del software antes de poner digamos ese software en producción bueno por acá Jesús Cabezas dice conozco de Saiba que siempre le ha dado mucha importancia al tema de las pruebas en todos los niveles partiendo de esto quisiera preguntar ¿han encontrado hasta ahora alguna desventaja o oportunidad de mejora a esta herramienta? Realmente no se está cumpliendo para lo que necesitamos Andrés ¿se te ocurre algo? No de pronto algún feedback que se me ocurre es el modelo de pago digamos no es fácil de entender al principio nos costó digamos entender digamos como cuáles eran los costos a los que íbamos a incurrir por los escenarios por los navegadores por las máquinas entonces ahí hay como ciertas complejidades que de pronto se podrían simplificar o entender fácilmente pero como herramienta digamos que hasta ahora no hemos encontrado digamos una desventaja significativa en los escenarios que hemos probado con la cobertura tecnológica que yo mencionaba creo que ha sido bastante satisfactorio entonces no no me atrevería a mencionar como algún tema o no encuentro digamos algún tema que pudiera compartir en este momento luego pregunta también quisiera preguntar si han reducido la escritura de unit test gracias al uso de esta herramienta creo que las estrategias son complementarias y son diferentes buscan propósitos diferentes entonces pues no estoy enterado de que hayamos reducido digamos la escritura de las pruebas unitarias y no quisiera enterarme de que eso nos esté pasando ¿cierto? creo que la herramienta digamos que nos complementa las estrategias de pruebas digamos probando desde otro punto de vista escenarios ya más integrales desde el punto de vista del usuario final las pruebas unitarias creo que hay que mantenerlas son rápidas en la ejecución hay que revisar también en qué escenarios ejecutamos cuáles set de pruebas entonces puede haber unos escenarios donde yo quiero un feedback muy rápido y ejecute solamente el set de pruebas unitarias y con eso voy a un siguiente paso y en ciertos escenarios específicos pues quiero hacer unas pruebas mucho más globales más profundas una regresión completa de la aplicación etcétera y ahí pues encaja digamos estos otros tipos de estrategias entonces depende mucho de la definición que hagamos y reitero pues no quisiera encontrarme pues con ese escenario creo que debemos seguir promulgando que se sigan manteniendo las diferentes estrategias con el propósito de cada una de ellas ¿cómo se puede obtener orientación o capacitación sobre esta herramienta? pregunta Jesús Eduardo Espinel Blanco pues como dijimos realmente es muy fácil de utilizar pero pues si hay algún requerimiento específico en torno a la implementación o acompañar los equipos o mantener digamos el tema o implementar el tema también pudiéramos estar en la capacidad de acompañar el proceso ¿se puede ejecutar en paralelo desde varios navegadores? si se puede ejecutar en paralelo digamos que eso dependerá de la infraestructura que hayas contratado el número de máquinas y de los diferentes navegadores que tengas digamos en tu suscripción pero pues se puede ejecutar en paralelo sin ningún problema y por último preguntan ¿la versión trial permite hacer una prueba del comportamiento con las apps? con la versión gratuita se puede grabar escenarios y ejecutar hasta 50 si no estoy mal creo que de lobby 50 puede tener 50 ejecuciones al mes eso es lo que hace la 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 opción gratuita te permite grabar escenarios pero solo puedes ejecutar 50 en la nube al mes pero si lo puedes probar listo entonces yo creo que hasta ahí las preguntas por acá hay una pregunta más que va creo que Eliana o no sé si Flavio nos puede responder y es ¿cómo podemos acceder a la grabación de este de este webinar? que hay algunas personas que no pudieron acceder a tiempo la presentación el día de hoy o más tarde mañana les estaremos compartiendo el link de la grabación así como la presentación que hemos hecho hoy para que puedan revisarla posterior perfecto Eliana muchas gracias bueno tenemos una una persona que ha levantado la mano a ver si quiere hacer alguna pregunta se llama Cristian Gómez a ver Cristian tienes el micrófono abierto creo que ya no Cristian estás por ahí bueno entonces yo creo que hemos dado respuesta a las preguntas si no tenemos más manitos levantadas pues agradecer la participación la asistencia y de nuevo pues recordarles que estuvimos Juan Pablo Botero Andrés Cano de Save a Software compartiéndoles pues esta esta bonita experiencia usando Testim y por qué nosotros consideramos que deberían revisar seriamente el uso de esta herramienta en su estrategia de automatización de pruebas funcionales muchas gracias y 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 Gracias.